Bueno, ya va, es una indelicadeza por parte de producción, que luego de reírnos burlan, ahora vengamos a poner una noticia como la que viene. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡La burla de la Mami Jordan! Mami Jordan se está burlando de Nancy Medrano, luego de ver a Nancy llorando en las redes por la muerte de varias personas cercanas a ella por una supuesta bebida. No, no, yo no creo eso de la burla. Ayer decíamos acá y colocamos el video, dámelo un poquito de audio porque yo me sentí confugido. Si alguien se burla, es un descorazonado. Mira, la pintamos muy mal. ¿Cómo es posible que el Viernes Santo, Domingo Santo y Viernes Santo y hoy es Marte, ya me han enviado más de 60 personas que han muerto a causa de la bebida Monday? Y todavía nadie ha hecho nada acerca de esto. Lo estoy viviendo de cerca porque están muriendo personas que son de mi entorno, personas que son de mi barrio. Mi querida amiga Rúa acaba de morir, o sea, ya murió y dejó un niño de un año y ocho meses. La situación es muy penosa, more, para... La persona que se burle de eso tiene, no una parcela, una mansión, una villa en el infierno. Entonces, una pregunta, mi vida, ¿por qué tú pones la foto de mi amiga? ¿Y qué es eso, Dios mío? Coño, si van a buscar una foto de Mami Jordan, busquen una foto y ya no nos vaya a acabar porque parece un trance. Esa no fue la que yo entrevisté. ¿Esa no fue la que yo entrevisté antes y después? Sí. Esa no fue la que yo entrevisté, more. Esa no es Nancy antes y después. Esa es Nancy, la de pelo largo. La otra es la Mami Jordan. ¿Pero qué dijo la Mami Jordan? Y tanto que se ofende ella porque, pero mira esa foto, parece un ñame, un bofe. La Mami Jordan, yo creo que odia a Nancy Medrano. Ella odia a todo el mundo. Y por eso puso este mensaje. ¿Qué usted opina de las mujeres que se graban llorando y lo suben a las redes sociales? Ay, eso es una pregunta. ¿Tú sabes que eso fue una puya que le tiró a Nancy? No te hagas, que tú la lees bien de mucho. A Mélia estaba llorando, acuérdense. No. En el en vivo que hice, borracha. Mi amor, a Mélia estaba borracha mostrando. Y dándose manos y dedos. Es que yo no entiendo por qué la Mami Jordan tiene que estar retirando puya a la mano. Nancy Medrano tenía una pareja. ¿Cómo se llama el pelotero? Anduri. Anduri. Y él es pelotero todavía. Y después de varios meses, él se metió en amores con la Mami Jordan. Es verdad. Espérate, espérate. No, no, no. Parece que la Mami Jordan quedó como un odio adentro. Espérate, Ale, porque tú sabes que yo vivo en la NASA y yo te oigo que tú tienes un tiempo diciendo eso, pero yo no te estoy poniendo la atención. Pero tú me tienes a mí para aterrizar, te pregúntame. Yo no te estoy poniendo la atención, yo creo que son cosas tuyas. Mía. Anduri, el pelotero que estaba con Anduri Acevedo, un tipo de seis pies. Sí, claro. El pelotero que estuvo con Nancy durante un tiempo, dejó a Nancy por Mami Jordan, Anduri. Y la familia de ese niño, ¿dónde está? Lo que pasa es que... La mamá no lo aconseja. ¿Sabes la que tergiverta las cosas? Yo creo que la cachucha te pone sorda, mi amor. Pero es verdad, porque tú lo acabas de decir ahora mismo. No, no, no. Yo no dije que el pelotero dejó a Nancy por la Mami Jordan. Él tuvo una relación con Nancy Medrano. Claro. Terminó con Nancy y pila de tiempo después se metió a majar con la Mami Jordan. Anduri, Anduri se metió con Mami Jordan. Sí. A la supuesta. Yo vi los videos, mi amor. En aquel así, así. Pero entonces significa que por eso que mi amiga, la Mami Jordan, pone ese mensaje. Pon el mensaje otra vez de nuevo. Mami Jordan, hay cosas, y sobre todo cuando están falleciendo personas, que son delicadas. Yo no veo como burla, sino más bien ella hace una pregunta para entrar en debate, para sacar de allí su conclusión. Pero ella me deseó la muerte. ¿Qué más tú puedes esperar de ella? Dime. ¿Eh? ¿Te está sorprendiendo eso que ella escribió? Cuando tú viste que ella me deseó esta. Y esta por peor que lo escribió. Ahora, Anduri, yo te voy a decir una cosa, mi hijo. No, Jesús, antes dijo la mamá tuya, ¿dónde está? Yo no te aconsejo, que asco. Vamos a una pausa. Ah, ¿estamos ahí, ahí en vivo? Vamos a una pausa, que hay más aquí en Los Unidos del Circo. ¡Ve!